¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y nada Para que este canal continúe Traiéndote filtraciones Es necesario que te suscribas En Twitch Para mostrar tu apoyo y ayudar a que se mantenga Este canal Porque con tu esfuerzo es como conseguimos esto Si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis También puedes darle al botón de unirse En Youtube Como darle likes, me gusta Compartir el vídeo Eso ayuda algo Comprar videojuegos con descuentazos Muy baratos en Instant Gaming Para todas las plataformas, todas las consolas y ordenador Y Ropa Geek increíble En Witcher 4 Halo Más de 200.000 referencias Y como digo de broma, pero no es broma También venden lámparas Y si eres una persona increíblemente comprometida Con que este canal no desaparezca Doname por Paypal ¿Vale? Y ahora vamos ya por la filtración gorda Bueno, gorda me refiero a gorda como para comentar ¿No? Como para que nos vuela la cabeza Que es la de Invasión Secreta Esta os va a sonar a broma Porque es muy gorda Cuando una filtración es muy bestia Tendemos a... Será real, no será real Pero no te imaginas que lo hagan Os digo Esto es muy bestia ¿Vale? Yo os digo Pues es real o no Pero es muy bestia lo que viene Vamos con las filtraciones de Sword y Invasión Secreta El proyecto Sword Disney Plus Se llama Marvel Secret Warriors En vez de Sword Dice que se va a llamar Guerrero Secreto ¿Vale? Y la primera temporada Consta de 6 episodios Marvel tiene en mente Una fecha de lanzamiento de 2022 Para Secret Warriors Originalmente Planeado para ser un programa De 8 episodios de Ine Plus Llamado Sword Pero a medida que su predecesor Marvel Secret Warriors Se centrará En individuos de superpotencia Y no en los agentes de fondo ¿Vale? La razón por la que los episodios Se enojeron a 6 En lugar de 8 originales Que había informado Anteriormente Se debe a que cada guión del episodio Se aumentó A 120 páginas O sea que pasan más cosas En cada capítulo Víctor Cole Es una de las víctimas De las nieblas Terrígenas Liberadas a superficie De la Tierra Por los Kree Durante el lapso De 5 años Y aquí Ya es cuando Nos vuela La cabeza Así que los Kree Seguramente Buscando Material genético Para su propia Supervivencia Soltaron Las nieblas Terrígenas Durante el lapso Sería una forma Bastante buena De ahorrarnos El origen estúpido De Miss Marvel Y otras cosas ¿Vale? ¿Y por qué salió? No, porque los Kree Querían Material genético Para la supervivencia Después de la lucha Con Thanos Del Efecto Thanos ¿Vale? Y ponen aquí Víctor Cole Tío Curioso Víctor Cole Es un Inhumano Que tiene uno De los Anillos del mandarín Del anillo Oscuro ¿Vale? Le permite crear Formas a los Green Lantern Pero Pero de sombras Es bastante cabrón Víctor Cole Pero es curioso Que lo Que lo usen Aquí Víctor Cole Comics Porque claro Si usen esto ¿Esto qué es? Después de Shang-Chi Que los anillos Del mandarín Se han Liberado ¿Veis? Es un tipo Que Controla Una luz negra Y al estilo Green Lantern Para que Para que nos Entendamos ¿Vale? Y está bastante Guay El Personaje No ha salido Mucho Porque es bastante Nuevo Dentro de lo que cabe ¿Veis? Ahí tiene El anillo del Mandarín No recuerdo si se llamaba Anillo negro O anillo de De oscuridad El Dark Ring ¿Vale? Pero bueno Es un inhumano Con un anillo del mandarín Tampoco hay No tienes que saber Mucho más ¿Vale? Y los anillos Lo Vamos a ver En Sanchi Así que ¿Será que los Anillos se van Al carajo? Seguramente ¿No? Bueno Vamos a seguir por aquí Capitán Marvel Y Miss Marvel Aparecerán En el primer Episodio Y ahora viene Lo que os va A volar la cabeza Os va A volar la cabeza La historia De Super Giant Y Zwayne Cambió de los Comics En esta versión O sea Que eran Cambiados El origen A Super Giant Y a Zayne ¿Vale? Ambos Son hijos Gemelos Progenitores De Thanos Zwayne Y Super Giant Ahora lideran El imperio De Thanos Con puño De hierro Después De enterarse De la muerte De su padre Van a la tierra En busca De venganza Encontrándose Con Sword Y los Guerreros Secretos Junto Con Capitán Marvel Se ven Obligados A retirar Su invasión Y elaborar Un plan En el primer Episodio Escrito Por John Favreau O sea Super Giant Es La que Faltaba Del grupo De los Generales De Thanos ¿Verdad? Y Zwayne Es El hijo Más Importante De Thanos En los Comics Tuvo Su Principal Aportación En la En la saga Infinito ¿Vale? De hecho Si queréis Vamos a Buscar a Zwayne Infinite Ah También Estaba En los Videojuegos Ah Pues no sabía Que había estado En los Videojuegos También Bueno Ahí lo tenéis Por ahí Es Ese Es Zwayne ¿Vale? Y A ver Es un Es un Cabrón Es como Su padre Thanos Quizás Menos Poderoso Pero Bueno Si tenemos En cuenta Que el Concepto Es que Super Giant Es su Hermana Gemela En esta Versión Del UCM En 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 Los Comics No Es otra General de Thanos ¿Vale? De la Guardia Negra O de la Guardia Oscura Como queráis Llamarlo ¿Vale? Bueno Aquí tenemos A los Cinco Super Supergiant Fue la Que no Salió En Infinity War Ni En Game ¿Vale? Próxima Nightmare Black Dwarf Que En Infinity War Ni Se llamó Cool Obsidian Porque Black Dwarf Enana Negra Parece ser Que llevaba La confusión Con las traducciones Así que Le cambié El nombre Corvus Glade Ebony Mow Y Super Giant Super Giant Era Para mi La más Poderosa Del grupo Porque Era Tenía Poderes Telecríticos Muy bestias ¿Vale? Y Era Que Faltó En la Película ¿Vale? Ahí Hay un par De ellos Más ¿No? Pero La verdad Que Super Giant Tienen el personaje Muy chulo Y si hacen esto Es interesante Que Super Giant Y Ebony Mow Sean Hermanos No sé A mi Obviamente Lo digo Puede ser Mentira Pero Está Bastante Guay Si es real Podría Valer Una De fortuna Pero Digo Esto Entra Dentro De la Filtración Bestia Que Te puedes Quedar Pero Julio ¿Van a volver A traer A Thanos Por ahí? A ver Esto es muy Bruto Como es muy Bruto A que es Poco creíble O sea A que suena A poco creíble En cambio Lo de Loki Sonaba A Si Bueno Si Bien Vale Predecible ¿Verdad? Pero esto es muy Loco ¿Verdad? Por eso Os Decía Pero claro Suor Le tienes que Buscar Unos Alienígenas Enemigos Fuertes Si no Para Creations Hay Lo de invasión secreta Después de Entrarse Víctor Cole No se Convertirá En un Villano Como la serie Animada De la televisión Marvel Rising Que era como la de los Niños pequeños A la gente joven ¿Vale? De los adolescentes Pero hay indicios A lo largo de la primera temporada Que llevarían al personaje Por una ruta Similar Por la que pasó Un personaje favorito De los fanáticos De Star Wars Anakin Skywalker No se me ocurre otro ¿Vale? La historia De Marcos De Danley Clash Sería la presentación Más cercana A la vida De Víctor Cole En el MCU Antes de que Fury Lo reclute Para los guerreros Secretos Creados como respuesta Al equipo De los Vengadores Secret Warriors Son los Secret Avengers Que trabajan Bajo S.W.R. Talos 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 Sufre una gran pérdida A manos del Imperio Kree Y se convierte En el Super Skrull Experimentado Al final de la temporada Su historia Establece su papel Para el Capitán Marvel 2 Talos Esto podría ser muy bestia Digo S.W.O.R. Necesita Alienígenas fuertes Tío Con lo que operar Tío Vamos a mostrar Una foto de Talos Pero claro Una foto de Talos Como Super Skrull O sea Talos Ya lo hemos visto Pero Vale Que la gente Bueno a ver Perdona Cambio Cambio la frase Talos Talos Es el Skrull Jefe Que hemos visto En Capitana Marvel Y al final Spider-Man Far From Home Vale Lo que digo Que voy a enseñar Una foto de Talos Como Super Skrull Y Aquí cuando nos vemos Locos Y nos volvemos Estúpidos Idiotas O gilipollas O Nos hypeamos Vivos Este hombre De donde Saca Los poderes O sea Aquí me están faltando Ya los cuatro Fantásticos Ángel Dice Eso ya lo volvió Falso Con Talos No 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 tiene por qué Porque Seguramente Tratarán de crearle poderes Para que pueda Actuar en los Sacred Warriors Como representación Skrull No tiene por qué Ser falso por esto Ángel Y si no Mira los personajes Que hay En el UCM Solo digo Que aquí Me están faltando Los cuatro Fantásticos O sea Talos va a tener Poderes O sea Acordad de lo que Os digo Talos En el UCM Va a tener Poderes Lo único Que Talos Directamente sea El Super Skrull A ver No es lo mismo Ser un Un Skrull Mejorado Verdad Que el Super Skrull No es lo mismo A eso me refiero ¿Vale? Porque aquí Lo llama Super Skrull A eso me refiero Acordad de lo que Os digo Talos Va a tener Superpoderes Como ya se ha dicho Varias veces Pero El Super Skrull Por eso me quedo De Talos 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 Para que se quede En la cabeza Yo me quedo Un poco Vale ¿Por qué Talos Es el Super Skrull? ¿Por qué? O sea ¿Cómo consigue Esos poderes? Los poderes De los 4 Fantásticos Me refiero Para poder ser El Super Skrull Su historia Establece su papel Para Capitán Marvel 2 María Hill Muere Durante el episodio Final Junto con Zwayne En una explosión Que destruirá Parte de la base Espada Y los Skrull Sufrirán la mayor cantidad De pérdidas Por esas acciones Zwayne tendrá Un mejor papel Que Super Giants Durante la serie Super Giants Establecerá Como el villano De la segunda temporada Buscando venganza Víctor Cole Tendrá un pequeño cameo En Shang-Chi Y la película Leyen de los 10 anillos Obvio Porque si no ¿Dónde se saca El anillo negro? A mí os digo Esto Suena muy bestia Pero también Voy a decir una cosa Es que Tiene que sonar bestia O sea Una serie De Sward Y los guerreros secretos Tiene que sonar bestia Si tú metes A los hijos de Thanos En una serie El público Ya sabes Quienes son Quiero decir Ya sabe Lo que puede pasar Con ellos Hay que detenerlos Son peligrosos Mira lo que hizo El padre Y ya Y veremos La desesperación De los héroes Para tratar De detenerlos ¿Vale? Y esta serie Parece ser que va a ser Una transición Chunga Como están diciendo Para Capitana Marvel 2 Que eso ya se sabía Yo lo veo bastante bien Lo que pasa Que eso es ¿Será verdad? ¿No será verdad? Pero si no Si esto es falso Recordad Algo así Tiene que ser Sward Sward O la llamada Ahora Secret Warriors Según esta filtración Va a ser Una serie Bestia Porque es la serie Que va a modificar El planteamiento Galáctico Del UCM Preparándolo Para Capitana Marvel 2 Y os digo una cosa Me gustaría mucho Ver a Supergiant Zwing Es un personaje Que me gusta Pero bueno Vale Tráelo Pero Supergiant A mi me encantan Los cómics Aquí son gemelos Bueno Le han dado Un poquito Modificado El origen Para darle un sentido ¿No? Gemelos Hijos de Thanos Vengar a su papi La suertemporada Supergiant Vengará a su hermano Que la cagó Porque Zwing Es más Bueno A ver Es que Como te explico yo esto Zwing Es parecido a Thanos Es menos fuerte Pero es un tipo peligroso Supergiant No tiene nada que ver con Thanos O sea En los cómics Supergiant Es una tipa Que es una Telequinética Muy bruta ¿Vale? Muy muy bestia Tiene un Muy muy poderosa Quizás Zwing Vendría el primero Lo que a la tierra Haría lo que fuera Y Fallaría Y de eso ahí viene Que la segunda temporada Posible la segunda temporada Supergiant Quiera destrozarlo todo ¿Vale? Este Thanos Tiene más hijos Que mi abuela Eh No En el UCM Solo tendría cuatro O que Thanos Conoce a Sue Red Green Y Johnny Son agentes Swirl Y van a alguna misión Contarlos al espacio Adquieren sus poderes Por accidentes Colóricos cósmicos Eso es lo más posible Pero claro Dice que Un Super Skrull Más que Podría haber escrito Obtiene poderes No Pero un Super Skrull Bueno Eso es lo que más me Lo que más me Revienta De la filtración esta O sea Lo que más raro me parece Lo del Super Skrull Aunque claro Con los Skrull Sabíamos que Talos se convertiría En alguien poderoso Ya se dijo Hace un montón de meses Pero el Super Skrull Directamente Que eso es algo muy Muy de los cuatro Fantásticos Eso es lo que me raya Tío Lo 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 Bueno del UCM Es que nos sorprende Con un poco de cambio Los personajes Con respecto a los cómics Hay cambios que joden Pero en este caso Super Jaijan A mi Me gusta Pero no me importa Que sea hija de Thanos No No me molesta ¿Vale? Buenas Julio Buenas Javi Javi Sigue lo que hablando Tú Tú si quieres ¿Vale? Que voy al servicio ¿Habla? Vale Voy al servicio Ahora vengo ahora No sé si Vale Te hablo muy rápido Para que des Algo de que hablar Si quieres Contestas preguntas Filtración bestia De Loki Y filtración bruta De La serie De Sword Que según esta fuente Se llamará Bueno En la que tú has leído Coño Esto lo has leído tú Pues ya está Pues La habían pasado Por el Discord Si si Bueno Voy al baño Vengo ahora mismo La he pasado Lachete Que Que vamos Lo de Super Jaijan A ver Una buena excusa Para introducir al personaje Ya que se había dejado De lado Era La única De la orden negra Que no había entrado Digo Para mí Yo lo veo Como una buena excusa Zeyn Para el que no lo conozca Es el hijo de Tano Que se supone que iba a ser El que iba a traer La muerte Porque con Un poder A ver Él divide Se divide como En dos Polos Tiene una mano Que Puede curar A todo el mundo Hace todo Tipos de acciones curativas Y la otra Puede traer la muerte ¿Qué pasa? Tano En los comiadores Para la muerte Para él Su hijo iba a ser Como La séptima maravilla Porque iba a ser Como el El paladín de la muerte Pero Al ser también Un sanador No le vino No estuvo totalmente De acuerdo El caso De esta historia A mí no me termina De cuadrar Esta Esta serie De los nuevos guerreros Y eso Por el hecho De que Dice que sustituya Sword Y la serie De Sword Ya dijeron Que le va a sustituir La de invasión secreta Así que No entiendo Hablado Hablado Y te lo memorizas Entero Cada dato Cómo va a ir Cada paso De ese episodio De la serie Eso es Él y ha puesto Esa cosa Porque para mí El episodio Tiene muchísima lógica El problema Que tengo yo Ahora mismo Es que estoy Desde el móvil Y no puedo leer Bien comentarios A ver si lo puedo conseguir Voy a leerle Los comentarios A ver Creo que ahora mismo Si ya puedo leer Comentarios Si ponéis algo No al revés Javi si se fía Del chino Lo que no me fío Es de lo que ha dicho De A ver Me refiero Al hecho de que dice No me lo han contado Y yo más o menos Lo he transcrito No Eso es mentira A ti no te lo ha contado Tú lo sabes De primera mano Eso es una historia Inventada Para tirar Bombas fuera Esa es la cuestión Que El El filtrador En sí El que lo pone En red Dice Que él se lo han contado Y que él lo transcribe Bueno Es a todo Pero que eso no es No es así Esta es el proyecto Y es eso Y de esta La de la filtración Los guerreros secretos Es que puede ser también Lo que dijimos El otro día Que estuve yo Uno de los últimos veces Que entré yo Que hace tiempo Que no entro Y estuvimos comentando El tema de que Quieran coger De agentes de SHIELD Personajes Lo que Más que nada Quake Que es el que más Triunfa Comercialmente Vaca Yo no creo Yo no creo que salga Los 4F Por ningún lado En esta serie Yo no creo Es así de simple No, pero el chino Que yo no me creo Que se lo hayan contado Simplemente que él Es el que lo sabe Entonces son dos conceptos Muy diferentes Esto no me suena A mí A We were discovered Ni nada por el estilo Que eso sí que Eso lo inventan entero Porque es más Son los típicos Consiste suerte En una noticia A lo grande Sin especificar nada En cambio aquí Son un capítulo Muy bien transcrito Muy bien descrito Y transcrito Sin problema Yo es que A ver Lo de Swart No descarto Que no pueda ser Un cameo Que aparezca por ahí El personaje de Richard ¿Vale? Pero yo No lo daría por eso Ni mucho menos Yo no creo Que los 4 Fantásticos Vayan a ser introducidos A poquitos Yo creo que Los 4 Fantásticos Cuando lo vayan a introducir O harán Como la Capitana Marvel Es decir Aparecen directamente De una película Y después le hacen Una película De origen Describiéndolo O hacen directamente Su película Pero no creo En ningún caso De que lo vayan a ir Introduciendo A ver Que tal vez Venga una tormenta cósmica Que venga cualquier cosa Datitos que puedan Relacionarse después Con su película O donde vayan a ser Introducidos Vale Pero como personajes De serie No Son A ver Son una de las De las grandes Bazas de Marvel No lo van a tirar No lo van a amargastar No lo van a hacer A lo pequeño No lo No pienso Por ningún momento Que vayan a ir Directamente a una serie Siempre y cuando La sepan llevar Porque Claro A los 4 Fantásticos La han dañado mucho La imagen Con la última película ¿Qué pasa Javi? ¿Qué tal? Bueno A ver Es que No puedo estar mirando Las dos cosas A ver Estoy con el móvil En la calle Lo de mi canal Estoy trabajando Lo que pasa es que Eso ya lo he explicado Varias veces Estoy intentando Coderle el rollo A ver si Puedo hacerlo Lo más brevemente posible Las cosas Estas que hace Julio Mufasi Para mí es un mundo ¿Vale? Para mí es un mundo Porque yo la informática La dejaba abandonada Muchos años Por mi trabajo He estado trabajando De la hostelería Y no Y no tocaba El ordenador ¿Qué pasa? Me he quedado Súper desfasado Súper desfasado Y me está costando La vida Bueno Lo que digo Lo de Secret Warrior Yo creo que Van a reciclar Ahí sí van a hacer A meter Cosas De agentes de SHIELD Pero A ver Más que era personaje Quake El mismo Coulson Tal vez vuelva Con el Yo es que creo Que van a hacer Una mezcla Entre Los Los guerreros Secretos de furia Y los Bueno Los agentes Secretos de furia Y los Y los agentes De asla Harán una fusión Me parece a mí De concepto Y lo que También Cuenta Esta Esta Filtración Ya estoy aquí Julio ¿Tú has llegado A la filtración? Sí, sí No Que He tardado más Porque me está Haciendo un vaso De leche Vale No Se la ha llegado A los Sí, sí La he leído Toda Yo lo que Yo lo que estoy diciendo O sea No he leído O sea No he escuchado Lo que has dicho Pero yo lo que Creo que Si no Si no es real No va a ser Muy Alejado De lo que vamos a ver Porque SWORD O Secret Warrior Como la quieras llamar Está Llamada Precisamente A ser una serie bestia Tiene que pasar Algo muy bruto ¿Por qué? Porque desemboca En Capitana Marvel 2 Pero que Yo lo que No me creo Es lo que he dicho Ahora aquí Es el hecho De que Ya dijeron Que SWORD La serie de SWORD Lo hace Invasión secreta Y ahora Dicen La de SWORD Van a ser Secret Warriors No, no Que la van a llamar Van a botar Invasión secreta Secret Warriors Son un poquito así Pero yo creo Que lo que han hecho Es un cambio de nombre Igual que te digo Una cosa Secret Warriors Es lo que le he dicho Yo a ellos Que lo mismo Que estuvimos comentando Hace poco Que es que Ya sé que hace Tres siglos Que no entro Pero no sabes Cuando te falle Al internet Cuando ha hecho Entre una cosa Y la otra Que el El caso Que lo Que lo Que lo que van a hacer Funcionar Yo creo que van a funcionar Los guerreros Secretos Como los agentes De ALLA Yo creo que no Que recitarán A Quake A Coulson A Ahora no me sale El Pergu Eh No sé Entiendes Que cogerán Un poquito de cada Y ahí sacaron Los guerreros secretos No me extrañaría a mí Hombre En un mundo normal Sí Pero como lo que realmente Quiere Disney Es Hacer series 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 Yo no sé Si nos llegará A los que a fusionar No lo sé Ahora mismo Pero Hombre Aquí la verdad Aquí habla Hombre Si hablan de Víctor Cole Víctor Cole Sale de Sanchi Directamente Vamos Por eso ¿Me entiendes? Es que esa es la cosa Yo creo que van a funcionar Los dos grupos Y Acuérdate Esto Es conjetura mía Pero Para sustituir De la cadena Es que Ahora no sé Por qué El 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 capucha roja Pero no el capucha roja El No No el ¿Cómo te puedo explicar? No el mafioso Sino el 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 Que ha estado trabajando Vamos El que era de los Guerreros secretos De la cadena De fuego No me sale El nombre Acuérdate Que lo sustituyen Por el Gol Raider De agentes De shift Sí Hombre De El coche Sí 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 es que tenía la cadena de llamas porque la cadena de llamas es un arma desde el infierno no por otra cosa que realmente ha tenido éxito es hecho todo lo que no pero con lo que ha gustado y te ha gustado pues eso es eso no quedó ojalá lo que no quedó ojalá cojan directamente y hagan que sea la que usaron en agentes de chile hombre eso no creo porque eso es que eso no puede ser canon porque en ese mundo pasaron cosas que no pasó en el mundo normal de él a los m es que ya no que no pasa a ver podrían haber pasado y haber pasado por perfil bajo no vamos a estar pero hay un toque que aquí dicen en esta filtración al menos que es lo de la terrigénesis ocurre durante los cinco años del chasquido en el lapso en agentes de chile no ocurren antes pues eso es lo que te estoy diciendo que ahí hay una incoherencia pero que es como todo que tal vez lo mete que pues era un agente de chile y ya está estaba ahí y de los de chile y ahora estaba estaba corta está haciendo misiones y ahora aparece o lo que sea le dan su pero aquella historia es la de esta realidad y fuera pero lo que y lo de lo que lo que venía yo ha explicado es que yo al chino no me lo creo a ver te explico no que no me crea la filtración que no me creo que al chino se lo hayan contado yo creo que el chino es el que la sabía yo qué sé ya hay gente diciendo por ahí que le cuentan de todas las filtraciones y ya yo ya paso de todo tío no pero entiéndeme yo me refiero al hecho de que yo lo del chino sonaba bastante coherente lo que te digo es que lo describe todo tan bien lo transcribe todo tan bien que si te lo han contado no te lo sabes así porque él lo cuenta no me lo han contado a mí de palabras me lo han contado y yo ya lo lo he transcrito si con todos los detalles te lo acordado esto lo he transcrito porque tú lo sabes que a mí me suena real a mí ese episodio me suena bastante real vamos pero si te lo cuentan y tal pero de todas maneras con lo que te he dicho si no es real es algo parecido a eso yo lo único que no me creo es que se lo hayan contado sino que el tío lo sabe porque es él el que lo saca si 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 no pero yo te digo yo estas cosas siempre digo a cada momento puede ser real o no yo ya esto como todo las teorías son teorías y las filtraciones son filtraciones y pueden ser o no pueden ser suceder o no pero se describe según bicha es decir nosotros a mí tal y como se escribe tal y como está redactado y la lógica que tiene me la creo y si no se la ha currado si no es real se la curra bastante para que lo parezca y esto a mí me motiva mucho yo digo yo la única realidad que yo estoy comentando es que pase lo que pase en invasión secreta es bueno como se acabe llamando esa serie va a ser la más bruta de la que se vienen de marvel es que las series todas tienen una pinta bestial no pero hablo de acontecimiento ojo obviamente primero de aguanta visión pero hablo de la de la segunda o sea cuando visión ya se ha rodado hablo de las que de las que vienen no de las que se va a estrenar ya en las que vienen vale yo creo que cada año javi cada año y si cada año va a haber una serie que lo va a destrozar en lucemia por un sitio u otro este año en guanda visión el año que viene pues a saber cuál es cuando la rueden no no sé si me entiendes o a lo mejor cada dos años no lo sé bueno lo que también es verdad puede ser la del año que viene esta tiene pinta de mínimo para 2022 porque no se ha rodado yo creo que va a haber tres cuatro series divertidas épicas oscuras lo que queráis pero una de ellas va a ser como la bruta en la que siente cosas raras para para el futuro encima todas introducen grandes amenazas futuro es lo que también lo hablamos la otra vez digo cuál es el siguiente paso después de una vez de un combate contra digamos casi como que dice dios no que es lo casi otano con las gemas no que tienes para superar eso con mediamente entidades con mi calo bestia o creo varias ya no una amenaza gorda sino varias por varios frentes que que veas que los no porque ahora mismo a la gente le suena como ya no hay rival a batir se ha encargado más grande ya si los vengadores han podido a esto le ponen a cualquier cosa sabe como en plan ya suena como han llegado al tope no 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 lo bonito de este universo es que hay tantísimas amenazas y de tanto tamaño y pudiendo actuar en varios frentes que nunca pueden estar relajados los héroes y ese y ese concepto había que verlo porque siempre han sido hasta ahora amenazas puntuales y digamos hasta cierto punto manejables por cada héroe aunque fuese un poquito ayudado y después evento una cosa sabe lo que me estaba ocurriendo se ve que super giant en un futuro cuando se ha vencido y huya al espacio destrozada herida es una mierda se encuentre con cierta cosa en el espacio y con sus poderes gire levemente el rumbo y manda a la nave de galactus hacia la tierra eso eso me lo haría a ti porque super giant podría hacer podría hacer algo así a traer el radar de galactus sobre nosotros sino de que ella modifique un poco el rumbo porque sabes que la nave de la nave de de clases va automatizada ya va eligiendo los distintos mundos y si es verdad que la primera época ya kirby hacía que galactus eligiera pero luego ya no luego es algo totalmente aleatoria en plan que la que él tiene su computadora que le va eligiendo blanco como quien dice ya no va a donde él quiere porque simplemente va al libre albedrío como quien dice la computadora y eso es así si alguien entra y la hackea pues sí y alguien con maldad para hacer algo así como mandarlo y ahora destruir un planeta pero no pero ahora tendrían mucho más sentido gratos en el ucm con la sobrepoblación por culpa del chasquido de golpe para nosotros tendría mucho trabajo a otra cosa me han preguntado es que si yo veía por ejemplo 4s siendo introducción es por yo yo mi opinión es que no yo no creo que a ver por ejemplo que hablen de un evento cósmico por ejemplo que viene la tormenta o algo parecido no lo que vaya a traer eso es lo que yo he visto mucho más raro de la filtración esta de que talos sea descrito como el súper cruel en lo que lo he visto más raro sabe porque el súper cruel yo ya dije hace mucho tiempo que talos tendría superpoderes pero lo de súper cruel tío es demasiado específico sabe demasiado específico y aparte que nos cuadra mucho con el personaje el súper cruel siempre primero ha sido mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo ha sido un arma siempre y llanamente y como se llama el súper cruel el súper cruel clásico que se llama que el o algo así se llama no a ver cómo se llamaba súper no lo voy a buscar y se llama que el o qué y cómo se llama el el primero cree que cree que cree que es que el sonido vale eso pero vale bueno yo siempre llamado a krill vale el el súper cruce se escribe el nombre real de súper cruel el primero es k l apóstrofe rt yo siempre llamado kill a saber cómo leches se pronuncia eso sabes pero no está mucho bien si sé que no está pero a ver que el luce me puede ser talos pues sí como por poder yo con lo que también como le dé la gana no pero que en los comín ahora es de tratarlos en los comín montón de ave de color con poder sí pero el clásico el primero o el más famoso es que él como como se pronuncia eso me estoy refiriendo al hecho de que no es necesario yo no veo necesario gastar el súper así a primera ya gastaron plan de jol hijos de tengo claro que tengo claro que tengo que a halking pero que por lo que te explicaba a mí me preguntan los 4f y los 4f que en las series se hable así de fondo de un evento cósmico de algo que puede pasar algo que se ha averiguado algo relacionado con los 4f vale a la que introducir a los personajes y no yo creo que la persona le va a ser una de estas dos cosas o le hacen directamente su película o los meten en un evento tipo como hicieron con la capital marvel y después le hacen una película de de origen pero no creo que vaya directamente a y los introducirlo en series por mucho daño que haya hecho la película la última película no es que los 4 fantásticos los x-men son un misterio yo siempre he hecho de ver esto que van a llegar porque sí sabes llegan y ya están ahí los mutantes generales la patrulla x los mutantes generales si los puedes introducir y introduciendo el concepto metes un mutante por ahí por ejemplo de sanchi que quiere meter a omega red venga a espiral venga que no pasa nada hasta ahí vale guay el concepto mutante vale lo podéis ir metiendo y después de la película incluso como si metes a logan por el bultado y después los los x-men pero los 4 fantásticos es algo que si los introduce por donde lo metas no vas a tener una segunda oportunidad si lo metes por una serie te salen de base y no consiguen el apoyo por haber entrado en una serie la lías es una baza muy grande para marvel como para no tirarla directamente a una peli ahogártela hacerlo lo beche y un casting bestia pero él los x-men los mutantes generales si puedes irlo metiendo en muchos sitios a la vez país como esto que son saben quiénes son de dónde han salido las típicas incógnitas para aclararlo no no pues esto es la patrulla x de hecho vale y no hay problema es una un índice es una ipa prueba de bomba ya si no sé si no se lo ha cargado el kimber ya no se va a cargar nadie entiende esto cuando leches pasó que esto no me acuerdo yo corpus glaive mata a wolverine que leches no lo pone pero dónde dónde pasa esto cuándo ha pasado esto cuando ha pasado esto yo eso no lo leí esto que en los temas de los zombies o algo así o qué yo eso no lo leí espérate a ver a ver qué pone aquí corpus mata a wolverine no no lo pone pero dónde 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 pasa esto no sé me visto este dibujo me deja loco cuando ha pasado esto a ver corpus kill wolverine a ver si han sido los últimos eventos no por eso digo que esto cuando ha pasado de tal manera que ya se lo digo a la gente que el wolverine que estoy leyendo no es wolverine que ya volverá así de simple a mi la historia esa que se han inventado de que saca unos clones porque los otros muertos en la luna y les metemos también los datos en la cabeza estilo a la peli a la serie esa de los 100 yo no yo eso me están diciendo que al fin y al cabo sigue siendo un club cracoa crea los cuerpos le metemos un archivo como quien dice en el cerebro con todo lo que ansiede y son ellos mismos hasta que se fueron a la misión sí pero es una copia me entiendes eso es una copia cuando pasa no de verdad estoy tratando buscando y no lo encuentro tío cree que comiese esta mierda esto suena a universo al alternativo de hitman tío pero cuando ha pasado esto esta a mi no me suena no se cuando porque no me suena pues parece ser que corvos también mata a imperion que leches no encuentro nada en google tío no 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 hay muchos fans hablando de los típicos combates entre superpersonajes no pero no me dice de qué número es esto o sea que raro tío o sea que raro tío pues gente ya tenéis algo que hacer a ver si alguien encuentra de qué comiese esto no no esto es de infinito o sea no estoy viendo varias imágenes vale pero estoy muy rayado esto es muy rayado es estos infinitos será que llegan llega el pavo este y que le mete pero yo no recuerdo ese combate tal vez son en los cómics de exmen durante el evento infinito mira aquí claro yo me leí el evento no me leí todos los cómics de todas las colecciones puede ser pero no lo encuentro ahí sale el corvo glaive que ensarta a wolverine pero vamos que aunque tú ensarta a wolverine wolverine vuelve vamos si si no pero entiéndeme que no me sonaba nada esto tío en fin ese cómic lo que digo yo eso no lo he leído porque porque mira estoy haciendo mira esto si es de si es de infinito de hecho es el último número imperion contra corvo glaive y próxima midnight bueno no mata a los imperios sino que le raja vale pues será pues será eso pero claro porque las tropas de Thanos invaden la bueno no invaden la tierra bueno se invaden la tierra no toda pero siguen combate pues será de eso pero no lo recuerdo tío es que será de el wolverine saldo en el vamos yo ahora no lo repasale cuando llegue a casa en el infinito encima de la mesa pero que no no es que yo lo tengo encima de la mesa pero esto es el otro día digo me lo tengo ganas de volverlo a leer lo de encima de la mesa y ahí está que tiene que ser eso tiene que ser lo que es el spin off que llegue tiene que ser eso porque corvo glaive lo han usado bastante pocas veces o sea no es como un personaje que tú puedes decir bueno un spin off una ventana si luis 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 tranquilo luis dice 5 mensajes no lo matas le estamos diciendo que no lo matas es una forma de hablar tío corvo glaive atacarles x-men infinito de 2013 I can let you do tranquilo luiz esperate tío por eso digo que tiene que ser del spin-off y esto si es infinito vale esto es directamente del de la serie principal vale pero no me acordaba de lo de X-Men y Hacker物 League vale no me acordaba y ya está o sea, yo tengo muy una memoria pero tío, hay cosas que se escapan yo directamente no la voy a leer es que eso yo no sé si lo leí hombre, Infinito, la serie principal es bastante densa o sea, son 7-8 números o sea, denso me refiero a que hay mucha información, vale y los spin-off, si te soy sincero ahora mismo no sé si los leí no los recuerdo, vamos seguramente sí, porque soy de leerlos, pero no los recuerdo ahora mismo, ¿sabes? pero esta viñeta, en concreto, no me sonaba nada, ¿eh? ahora me refiero a que seguirlo todo es casi imposible no, ya, ya yo me acuerdo que en mis mejores tiempos con llevar todo lo de Vengadores y lo de X-Men por lo que después se patrulla X date con un canto los dientes a ver, ya era bueno, si lo compras en formato físico es que ya es una burrada es el dinero que se te puede ir es así yo creo que también me voy a buscar infinito pa' leerlo, tío los spin-off ya lo leo entero, ¿no? es que es una saga que está muy buena es muy infinito tal como está planteada sin hacer spoilers es muy espectacular mucho combate galáctico muchas naves mucha mucha batalla más que pelea batallas aunque el final es un poco murder, ¿eh? el final es bueno, no voy a hacer spoilers, ¿vale? pero es muy de vale adiós que te vaya bien eso pasa con muchas sagas Marvel, ¿eh? que el final es muy de bueno, hay sagas DC, ¿no? como cualquiera, ¿no? pero que no sé, tío yo creo que infinito tendría que tener haber tenido un final propio en vez de una antesala a otra cosa, tío a veces lo que revientan es cuando tienen un evento y acabas como empezó se acaban con el mismo status quo y dicen entonces, ¿pa' qué? esos son los que más por ahí no, pero entonces, ¿sepa' qué? e infinito los tres yo creo que los tres últimos números son una carrera es todas las naves llegan por encima esto es lo que es Wakanda todas las cosas esto es lo que es Super Jair tratando de comer en la cabeza a Estrallo Negro toda la movida esta de nos quedamos sin tiempo y el salto final de El Capi Miss Marvel Hyperion Hulk ¿qué más estaba ahí? Thor creo que también contra los que quedan cerca de Thanos ese salto final está bastante guay porque es como una buena, ¿qué tal, Mickey? como una pelea como muy barriobajera, ¿sabes? bueno, no, Marcel no, Mickey o sea, que toda la batería gigante todas las naves espaciales todo lo bestia y al final es una pelea barriobajera en ese medio desierto medio, era como el cañón de Colorado era algo así, ¿vale? así en plan a puro y puñetazo ¿sabes? como siempre, ¿no? ese el trasfondo que tenía la saga de infinito era que también estaba el tema de los ingenieros detrás, ¿verdad? sí bueno, pero bueno, pero los ingenieros como que los Marvel los mandó a la mierda todo eso pero era una cus pero no, pero bueno Marvel se ha olvidado de todo eso ¿eh? hasta donde yo sé yo creo que se hizo la pelota demasiado grande, tío gracias que hicieron Secret Wars, tío bueno, pero llegó Secret Wars de Hitman y hizo limpieza y esa saga sí que es buena esa saga para mí es la mejor de la década pasada, tío la Secret Wars de Hitman macho pero pero a ti ¿qué te pasa? aquí no compro un tomo cuando saquen el tomo es que aquí no sacan el tomo ¿pero no te lo has leído? eh sí ah, vale, vale, vale bueno, te lo has leído vale, ya está ya lo comprarás pues te lo has leído no me refiero para mí lo mejor que se ha hecho bueno realmente en la década de los 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 Marvel no ha salido gran cosa hombre no se lo hace creer gordo eso es una mierda tío no, a ver la época brutal de Marvel que diga civil gordo que diga los años 2000 de 2000 a 2010 increíble tío increíble hay 7 8 sagas no no, hay más no, de 2000 a 2010 para mí es la mejor etapa que de vista Marvel en mi vida en la macro saga sí, en la macro saga sí, desde luego sí, sí porque es como un universo de historias individuales lo más reseñable para mí es obviamente Ultimate Spider-Man que es increíble y toda la saga de Matt Murdock el pequeño spoiler para que sepa de lo que hablo Matt Murdock en la cárcel lo que lo llevó a ello durante y después y las dos son de Bendis los demás los demás de Bendis sí, sí claro, sí creo que ha hecho Brian Michael Bendis en esa década con Marvel a ver el único equivalente que existe es George Jones en la cárcel es que encajaron dos dos etapas bestiales y es que es así y es que todo el que diga no hay muchos haters de Bendis bueno igual que HLUGM gracias Bendis sí, sí no esto es tu última de hecho siempre lo he dicho que el UCM es el universo Ultimate al menos los cimientos ¿vale? el concepto bueno si hay gente ahora mismo hay gente que por culpa de la Nethercad y de los falsos rumores y todas las noticias falsas odian a George Jones cuando George Jones es el Jack Kirby de DC y sigue vivo o sea todo lo que puedes venerar a Jack Kirby en Marvel tienes que venerarlo a George Jones ahora ese hombre ha transformado DC bueno Jack Kirby de DC fue Jack Kirby no me refiero no me refiero en cuanto a creador o sea cuanto a aceptar la base Jack Kirby sentó la base de lo que es Marvel y antes de George Jones DC era un era algo que no es lo que es ahora DC lo que la gente reconoce como DC Comics lo creo George Jones a finales de los 90 los grandes eventos sí todo lo que o sea a ver no digo que no haya buenas historias antes me refiero que lo que la gente entiende como DC Comics es lo que hay ahora Jack tú hablas de Marvel y bueno Marvel es bueno Marvel es un poco raro Marvel es Stan Lee Jack Kirby crearon todo y luego ya simplemente creció pero DC Comics ha sido muy errático y ahora el universo como tal lo creo George Jones pero es que es lo que pasa en Marvel como quien dice se ha centrado en etapas como quien dice primero todo que crearon Stan Lee de lujo después se puede decir que en los 80 prácticamente se centraron en Spider-Man ¿vale? Spider-Man algo de Hulk pero poco más era lo que eran de personajes ya en los 90 si fueron los X-Men los que pegaron el pelotazo y volvieron a pegar el pelotazo pero hasta lo que es como universo compartido grandes eventos bien hechos todos funcionan sinergia eso fue gracias a Wendy claro no por eso digo pero bueno que la gente a mi me cagan mucho toda esta gente que odio ahora por lo que digan los de la Nader cada yo siempre diría la misma frase DC tiene que hacerle una estatua en Central Park ese hombre ha salvado DC era una locura ya si lo siento mucho lo siento así pero bueno Javi gente hasta aquí hemos llegado ¿vale? más de 2 horas de directo luego haré otro luego a la noche haré otro en Twitch ¿vale? y las tapas aquí las que he traído todo disculpad que he echado un poquito raro porque estoy con el móvil que este es un móvil viejo y ni siquiera me deja tener en pantalla la noticia a la vez que te hablo ¿sabes? no o sea no me refiero no a ver yo tuve que ir al baño y fui a y fue a hacérmelo con un colacao ¿sabes? ya aproveché ¿no? pero bueno yo creo que la gente lo ha entendido ¿vale? intentaré hacer lo mejor no hombre no coño es que yo te lo agradezco mucho tío bueno ahí tenéis el enlace de Twitch no se lo queremos luego yo os digo no se lo queremos luego si solo hay alguna noticia pero comentaremos de todas maneras muchas gracias por el apoyo y tío Julio ¿por qué cortas a las dos horas? porque ya más de dos horas es cuando ya hago algún tipo de especial o algo algún día de esto tengo que hacerme un especial doce horas no sé de lo que pasará no sé lo que lo haremos pero algún día tengo que hacer algo así ¿vale? porque es lo que toca sobre todo en Twitch ¿vale? pero el punto es yo creo que he hecho la vida subir más de dos horas no pero es que claro que como no hay ningún tema así sería simplemente estar hablando mientras que en Twitch puede estar a rato jugando no lo sé ¿vale? ya sorto dos bombazos gordos vamos en el día son dos noticias gordas para mí son las noticias del día no sé yo te entiendo pero me refiero que Twitch se me has dado a pasar rato YouTube la gente te haces un directo y no son de pasar el rato tío ¿sabes? no critico a los espectadores de YouTube me refiero que YouTube es que rinde demasiado tributo al título del vídeo tío no puedes estar haciendo ver un directo de alguien porque quieras verlo ojo algunos se lo disfruten pero me refiero el público normal de YouTube ¿vale? tiene que tener un objetivo el directo como algo así mientras que en Twitch ayer me hizo un directo fregando platos Javi ahí por la cara ¿sabes? estaba yo fregando y hablando de cosas ¿sabes? ¿qué pasa? no pasa en Twitch fíjate en Twitch no pasa nada en YouTube sería un escándalo ¿por qué haces? esto es innecesario esa frase es brutal me encanta esa frase por la estúpida que es este vídeo era innecesario te entretiene yo quería hacerlo o sea ¿de qué me estás hablando? tío y luego estamos vamos madre mía tío que yo te estaba viendo fregando platos claro pero porque que él es Twitch es pasar es en la compañía en tu vídeo fregando platos sí eso es es Inception de Christopher Nolan ¿no? no pero en serio que en Twitch es pasar al rato en YouTube es como mira el moralista este vídeo era innecesario todavía en 2020 ¿sabéis? madre mía que hay vídeos de gente durmiendo madre mía bueno gente que muchas gracias por verme ya sabéis en Twitter no me he mandado un rato no sabéis qué hacer ahora he conseguido mejor internet y puedo volver a jugar videojuegos o sea imagínate en fin gente un saludito muchas gracias por verme muchas gracias por el apoyo os quiero un montón adiós papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Bueno? ¡Ah! ¡Qué aburrido!